¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como resultado de esto, el juego se ve ridículamente asombroso. Una gran cantidad del mismo estilo de animación de cultiva se llevan a cabo en el juego, emuladas de tantas formas sean posibles, hasta el sombrado y los cuadros de animación. Pero hay una gran probabilidad de que el juego no coja a 60 FPS, ya que la velocidad de los FPS puede afectar la jugabilidad y también por la gran cantidad de cinemáticas que habrán en las batallas. Sin olvidarnos que el juego es 2.5D, algo muy diferente a la gran cantidad de anteriores juegos de Dragon Ball. En la historia de los juegos de Dragon Ball nunca se ha visto un juego con un plano 3D de medio ambiente en la que los personajes están luchando en una superficie 2D con un modelo de personajes en 3D. La fecha de lanzamiento será para el 2018, sin embargo, un anuncio en Twitter dijo que habrá una beta para final de este verano. Para los que no pudieron ir al E3 o a coger otra feria que se pueda jugar este juego, tenga la gran oportunidad de probarlo. También es un alivio saber que los chicos de Arc System Worker están tomando muy en serio la jugabilidad online, porque ya sabemos cómo es la jugabilidad online de Bandai Nango y no es muy fiable, que digamos. También quiero abarcar personajes, referencias y todo lo que se pueda ver en el trailer. Vamos a ver qué podemos sacar de esta locuda diferente. En primer lugar, cuando todos los personajes cuelan unos hacia los otros, parece ser un guiño al choque de Injustice 1 y 2, en la que los dos personajes se enfrentan, o sea, chocan y se enfrentan de cerca. Pero es difícil decirlos y es solamente una introducción, parece ser que solamente es una introducción de los personajes. Y también parece ser que el entorno del fondo es destructible, ya que hay una parte que en la que pasa muy rápido, se ve que Freezer está equipando láser de Sauku, mientras él comienza a desviarlo con sus manos. Y se ve cómo el fondo comienza a destruirlo. Este es un fantástico elemento que yo espero ver que incorporó en el juego. También hay una parte en la que Freezer está haciendo un combo aéreo, y entra en un modo muy parecido a los lanzamientos hacia arriba de Guilty Gear, donde la cámara se ve hacia abajo o atrás del personaje, y luego lo persigue por los cierros, haciendo otro combo aéreo. También hay otro momento en la que Goku y Vegeta comienzan a hacer un intercambio de golpes, que no parece la gran cosa, pero conociendo los anteriores juegos de Game of Thrones, podría ser una sesión machacabotones en la que tienen que, bueno, machacabotones. Y también podemos ver un montón de referencias a los movimientos especiales y característicos de los personajes, como la gran bola de la muerte de Freezer, que causa una gigantesca explosión en la tierra. Y en la siguiente parte nos dan una gran pista de lo que puede ser la mecánica 3 contra 3, en lo que parece ser una guerra sin cuartel. En 3 contra 3, en realidad es un sistema de asistencia de equipos en la que uno de los personajes puede pedir ayuda al otro, de los dos, por un corto periodo de tiempo. Y también está la mecánica de cambiar a un personaje en medio de un combo para que el otro venga y lo termine. Esto se puede ver cuando Cell se reemplaza por Freezer. Y más tarde, al final del trailer podemos ver una recombinación de los ataques más poderosos de todos los personajes, y lo más importante de todos, la transformación de Gold, Freezer, que parece ser que también está tomando en cuenta la saga de Dragon Ball Super. O sea que no se sorprendan si vienen Bills, Hit, Grave, Black Goku, Zamasu y entre otros, sin contar la saga que viene ahora que es del torneo. Y hasta aquí, mis impresiones del trailer de Dragon Ball FighterZ. Esto es todo lo que pude ver, deducir, ya que, a ver, solamente mi opinión puede pasar cualquier cosa. Y a ver si les gusta este formato, me lo dicen, me lo comentan. A sinceridad, es la primera vez que lo hago, y me cuesta un montón. Yo creo yo que se va a notar un montón en el video. Y pues nada, aquí ya hay cualquier cosa que ocurra de Dragon Ball, creo yo que voy a subir un gameplay ahora de los primeros 15 minutos, creo que dije con Dal un video por ahí. Y pues nada, cuídense mucho, y bye bye.